Amigos, pues ya estoy más contento, todo bien. Les quiero platicar por qué andaba ayer un poco triste y de malas. Ya estoy muy contento, ya todo se resolvió, gracias a Dios. Lo que pasó fue que mi pantalla nueva se rompió de esa parte, la estrellaron. Y la pantalla de mi computadora también se rompió. Se estrellaron aquí con accidentes de la obra y estaba muy triste porque se rompieron. Pero ya las personas de la constructora me las repusieron, entonces ya estoy muy contento. También hubo un accidente y se perdieron algunas cosas aquí en la casa, pero ya aparecieron. Entonces estaba muy preocupado, eran papeles muy importantes. Entonces ya aparecieron y ya estoy más tranquilo. También no tenía internet porque hubo un problema, una descarga de eléctrica y se jodió el internet. Pero ya tengo internet otra vez, por eso no podía subir historias y no podía subir el video. Entonces ya espero subir el video hoy o pronto. El día de hoy vamos a ir de fiesta a 27 y tenemos invitados especiales. Miren, eh, 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 de Los Ángeles, eh, vamos a pasarla bien. Eh, y vamos llegando, eh, Halloween, Halloween. ¡Gracias, señor Inter, Halloween, ya de muerto! ¡Ay! ¡Hue pedo! ¡Ay, cabrón! Hay gente aquí abajo, jalándome. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hueva es esta, güey? ¡La chucha, güey! ¡La chucha! ¡La chucha, güey! ¡La chucha, güey! ¡La chucha, güey! ¡Bienvenidos a México! ¡Chucha, chucha! ¡Chucha, chucha! ¡Chucha, chucha! ¡En un momento, a la gente de LA, demostrarles cómo es la gente en México! ¡Vamos a tomar, vamos a ver! ¡Vamos a tomar, vamos a ver! ¡Vamos a tomar, vamos a ver! ¡Vamos a tomar, vamos a tomar! ¡Vamos a tomar, vamos 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 a tomar Para todas las personas que se preguntan ¿Dónde está Popeye? Aquí está Está en mar 27 Mire, Popeye es una gran persona Mírenlo Ahí está, gran persona ¿Qué opinas, Suri? Dilo, ¿qué opinas? No lo dilo, no lo dilo No un número No lo dilo No un número Sí, 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 sí No hay imagen Ah, soy una de las líneas Adiós, ¿qué opinas? No irás opposition Y ya está Anderes, ¿qué opinas? Anderes, ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!